Miren esto, vine a visitar los gansos, los vine a visitar porque ya los tengo sueltos en su nuevo rancho, sueltos, están sueltos completos y están locos, no me dejan quietos, miren, todo este terreno es de ellos ahora, no entiendan como tienen terreno, miren, miren esto, miren esto, me voy, me voy, los voy a dejar, me voy. Me voy, no, váyanse para allá que me voy, ya, me voy, ustedes se portan mal, me voy, no, no quieren que me vayan, no, no, ay, bendito, pero si ya estuve un ratito con ustedes, ah, pues déjame seguir cambiándole el agua, déjame cambiar el agua, que le estoy cambiando el agua, dale, vamos para allá, dale, 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 ay, qué lindo.